El gobernador Arturo Núñez Jiménez ordenó a la Procuraduría General de Justicia agilizar las investigaciones sobre el doble homicidio ocurrido el pasado lunes en la redchería Mihuatlán, tercera sección municipio de Cundacán y garantizó que se aplicará todo el peso de la ley. Por ello, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Ejército Mexicano se apersonaron en la comunidad de Cundacán para resguardar el área y evitar que personas ajenas entren y contaminen las evidencias. Ante la instrucción del gobernador, la Procuraduría General de Justicia ordenó además el traslado inmediato de dos unidades que funcionan como agencias del Ministerio Público e Itinerantes para iniciar primeras indagatorias del caso. Peritos de incriminalística y médicos forenses, así como elementos policiales, también llegaron desde muy temprano a Mihuatlán, tercera sección, a fin de realizar la inspección de la escena del crimen e identificar las evidencias que permitan resolver la pesquisa. La mañana del pasado martes, César Rol Ojeda Subieta, secretario de Gobierno, acudió por instrucción del mandatario estatal a la comunidad para externar las condolencias de parte de la Administración Pública y solidarizarse con los deudos y garantizarles que se hará justicia.